¡Fantastic Show presenta! ¿Tienes Tueser intentó hacer una burda para Sebastián y Dana? Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Pese a que han pasado meses desde la ruptura, parece ser que los nombres de Tienes Tueser, Sebastián Yatra y Dana Paola, no dejan de dar de que hablar, mucho menos ahora, que pareciera que realmente el colombiano y la famosa mexicana mantienen una relación en secreto. En el mes de mayo, cuando Tienes y Yatra anunciaron la ruptura, los seguidores de Tienes acusaron a la famosa mexicana, como el acusante de la separación con Sebastián y Yatra, señalándola así como la tercera en discordia. Si bien ella siempre dijo que el vínculo que le unía a su colega colombiano, era meramente lo profesional, los rumores de una supuesta relación secreta no han cesado ni siquiera. Los tres han rectificado que siguen concentrados en sus carreras como artistas, y mientras, Tienes Tueser está teniendo un éxito con su nuevo tema, y ella dice, junto al trapero Kia. Sebastián y Dana están en lo mismo en su primer tema en conjunto, No baile sola. Sin embargo, esa semana cuando se supo que Yatra y Dana Paola estaban juntos para participar en los premios Comentur, todos volvieron la mirada a esperar una reacción de Tienes Tueser, quien sabiendo que estaba en la mira, se limitó a omitir palabras y publicar un tuit que solo tenía bastantes risas y un corazón. Tienes Tueser esta semana también generó bastantes comentarios, porque dijo que se confundió publicando historias que eran realmente para sus amigos, a todos sus millones de seguidores. Sin embargo, muchos no lo creyeron, y pensaron que el tuit era burla de Sebastián Yatra y Dana Paola. Claramente estos últimos serán haters, porque los verdaderos fanáticos de Tienes Tueser se pueden dar cuenta inmediatamente, que jamás ha intentado dar ninguna indirecta a Dana Paola, ni siquiera a Sebastián Yatra. Ya que recordemos que Tienes Tueser es una reconocida actriz y cantante de origen argentino, que en la actualidad ha logrado activar a millones de personas con su increíble talento y voz. Ya que recordemos que la famosa posee cierta trayectoria musical desde antaño, luego de haber protagonizado así la serie Juvenil Violeta, en la cual no solo tenía que actuar, sino también cantar, y seguir el ritmo de bastantes coreografías. Y esta vasta experiencia la podemos observar en sus nuevos videos musicales, y nos demuestra bastante de su pasado, y claramente no está teniendo nada que ver con Sebastián Yatra ni Dana Paola, ya que ella está 100% enfocada en su carrera artística. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, además de suscribirte y comentar aquí abajito que te pareció el video en cuestión. Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos, y si te gusta el anime y el manga, en la descripción este video abro un enlace, que te enviará a mi canal secundario llamado así, Carto Gamer, en el cual todos los días subo un video de acerca de uno de esos dos temas, así que si te interesa y quieres conocer un poco más acerca de la cultura otaku y nipona, ve a checar ese canal, que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.